Bueno, me disculparán, espero, si enfoco más en el lado de enfermedades. Creo que muchos de los conceptos son por lo menos paralelos. Y hablo un poco de especies invasoras en la primera práctica. Entonces voy a enfocarme más en lo de enfermedades en esta práctica, porque ha sido un enfoque en mucho de este año. Donde está acumularse en la mente. Entonces si vengan con interés absoluto en las horas, me disculpan y pueden irse en poco. Bueno, otra vez ahí está el programa del concierto. Pueden ver que tienen nomás cinco movimientos. Básicamente les di un panorama ayer que era muy general, muy así. Aplica a todo. Y ahora vamos a ir a un sector de estos fenómenos de la biodiversidad. En que algunas de esas ideas básicas de que hablé ayer cambian. En particular vamos a ver cómo es lo de la hipótesis de Guido del Trondiano del mundo de enfermedades. Y van a ver que es bastante diferente. Vamos a empezar con una pequeña introducción en la cual voy a suponer que no estaban dormidos ayer. Entonces si estaban dormidos, pues esto va a parecer que estoy empezando a la mitad. Vamos a ver un poco de enfermedades y luego vamos a jugar un poco con diagramas de Bain para la enfermedad en particular. Hace unos años salió un resumen de enfermedades emergentes a nivel mundial. Se publicó en Nature y esto es el resumen geográfico. Y lo que pueden ver es que las enfermedades salen solo en países bien desarrollados. Y tal vez el peor lugar para ir es Nueva York. Pero este mapa es excelente porque inmediatamente ilustra uno de los grandes problemas. Es que no estamos hablando de dónde salen las enfermedades, sino estamos hablando de dónde salen, se detectan, se reportan, se documentan. Entonces aquí como enfoque de dónde están las apariencias de nuevas enfermedades, no. Es un fenómeno global. Sabemos en algunos casos, por ejemplo, los virus de influenza tienden a originar en el sur de Asia. Fiebres hemorragicas tienden a salir de África. Acaban de documentar uno completamente distinto en su taxonomía que causó tres, cuatro muertes en el sur de África. Si vemos esas mismas enfermedades, podemos verlos en términos taxonómicos y vemos mucho que es bacterial, viral, protozoarios. Si lo vemos zoonótico, es decir, una enfermedad que reside en el mundo animal, con los zoonóticos, vemos que tienden a ser zoonóticos. Es decir, estamos viendo patógenos que residen en algún animal en vez de en el medio ambiente nomás. Y otro que es relevante es esto de que si se transmite por vectores o no. Entonces, eso es simplemente un panorama de cómo son las enfermedades las menos conocidas. Durante unos años he estado reflexionando en cómo podemos traer una perspectiva ecológica y geográfica a la agroideología. Y eso fue como mi primer intento en producir un síntesis. Y realmente llegué a cuatro ideas. Una es que aquí vamos a dar lugar a Elton y vamos a reconocer que aquí interacciones son súper importantes. Pero esas interacciones pueden ser muy estrechas o muy generales. Y hasta en la misma enfermedad, en su ciclo de transmisión, pueden haber fases muy estrechas de una relación muy particular y de una manera abierta. En algunas circunstancias, esas variables xenopoéticas de que hablamos ayer, son relevantes. Influenza, por ejemplo, puede transmitirse de humano a humano en el Antártida, en el Trópico. Hay veces que literalmente no importa. Que la dinámica del sistema se determina por oportunidad de transmisión, pero no necesariamente regulada por el medio ambiente. Y esas desconsideraciones de acceso pueden variar más y menos, desde milímetros hasta cosas probadas. Entonces, tenemos un sistema mucho más diverso y mucho más complicado que la perspectiva que les di ayer. Entonces, vamos a, como siempre, regresar al día de ahí a donde vamos, pero vamos a jugar un poco. Entonces, tuvimos un evento bastante interesante en las últimas dos décadas, en que el virus del nido brincó en la planta. Es decir, originalmente, abiótico, abiótico y acceso. ¿Sí? Lo de siempre, ¡bam! Y originalmente, piensen en este círculo con la línea interrumpida. Originalmente, su acceso era África, ocasionalmente al sur de Europa y al suroeste de Asia. ¿Sí? África, medio oriente, sur de Europa. Pero, al brincar en el Atlántico, eso abrió muchas posibilidades nuevas. En donde el virus rápidamente colonizó todo ese nuevo área. Y eso fue el programa de América. En el espacio de 10 años, 7 años, el virus se extendió en América desde Canadá hasta Argentina. Entonces, eso es muy parecido al ejemplo que les di del San Juno ayer. Vamos a ver otras cosas que pasan con enfermedades. Filoviruses incluyen al famoso émola y mármola. Y es una situación muy interesante. Que sepamos, la familia de filoviruses está restringido principalmente a África. Se acaba de documentar un género nuevo en el sur de España. Y hay un misterio de si existen en Filipinas o no. Pero, básicamente, el Viejo Mundo o África sería esta porción que se encuentra en filoviruses. Pero su círculo de acceso es bastante interesante. Porque infecta varios animales. Y a veces esos animales se transportan. Entonces, hemos tenido brotes de filoviruses en Alemania. Eso fue cuando se descubrió la existencia del virus de Marburg. Por eso se llama Marburg. Virus Weston. Es de Weston, en Virginia. Y han ido hasta Filipinas, a Texas, a varios lados en el mundo. Y esos todos están dentro de su círculo de acceso. Pero caen en un círculo que no es fuerte. Entonces, ninguno de esos eventos ha dado al establecimiento de un filovirus fuera de esa área original. Entonces, es como lo opuesto de lo del virus de un niño. Ahora, mi ejemplo favorito es esto. Conteste. Y es un desastre la figura. Pero vean este espacio aquí. Peste. Y el sinier pestis. Originalmente era limitado como al centro de Asia. ¿Ok? Y eso fue un ciclo entre mamíferos pequeños, pulgas. Así, un ciclo entre esas dos cosas. Ocasionalmente brincando a humanos. Bueno, como que barcos empiezan a moverse a nivel global y hasta viajeros, antes de eso, iban así de manera más lenta. Pero de repente empezamos a ver epidemias. La tercera epidemia grande de peste a nivel mundial llevó peste hasta México. Llegó a Mazatlán. Entonces, en la tercera epidemia, que fue fines del siglo XIX y principios del siglo XX, toda esta nueva área se coloniza. Australia, Europa, en Estados Unidos, todo el oeste de Estados Unidos, básicamente los puertos principales del mundo. Pero, en ese punto, el campo de salud pública iba naciendo. Y también se iban dando cuenta de qué eran estos microbios y iban documentando cuáles eran sus vectores. Pero una observación muy temprano era que cuando iba a brotar peste en la ciudad, las ratas salían de vía y se portaban como si estuvieran borrachas. ¿Ok? Así, como caminando mal. Y eso era como una seña que vamos a tener problemas. Entonces empezaron con una medida muy simple, que era alejar humanos de ratas. ¿Ok? Suena muy lótico ahorita, pero en aquel tiempo no tenían la conexión de enfermedades entre humanos y el mundo zoonótico. Entonces, por ejemplo, en San Francisco, empiezan simplemente a llenar los sótanos de las casas con cemento. Va desde una cosa donde una rata está muy feliz viviendo, a una cosa de cemento. No hay comida, más difícil que una rata estuviera viviendo ahí. Y casi inmediatamente se retrae la distribución. Y solo peste logró establecerse en algunas zonas donde lo biótico y lo hidrabiótico estaba bien. Entonces, el noreste de Brasil, partes de los Andes, el oeste de Estados Unidos, Madagascar, el oeste de África. Todo eso se colonizó durante esta fase y se retuvo durante esa fase. Es una historia larga, pero es interesante. Ahí está el ciclo de peste, que también es complicado. Difícil saber dónde empezar, pero algún ciclo enzoótico, es decir, un ciclo que no afecta a muchos. Realmente no sabemos la identidad de estos mamíferos aún, ni en Estados Unidos. Pero es pulga, roedor, pulga, roedor. Hay otros animales que a veces se infectan y parece que ellos principalmente sirven para transportar las pulgas. Y a veces ellos transportan las pulgas a los perros de la pradera, pradera. Y ahí se hacen epidemias, porque esos mamíferos son coloniales y parecen que no muy resistentes. Entonces, cuando el peste llega con ellos, se muere toda la colonia. Y de todo esto, a veces ese otro mamífero se infecta, que realmente no importa para peste. Claro que te importa si es tu hermano o tu mamá. Y realmente el ser humano no transmite peste, excepto en casos librados en que se manifiestan los pulmones y se transmite del ser humano a ser humano. Pero normalmente un ser humano se infecta solo del mundo zoológico. Entonces, pensando en este simposio, pensando como ecólogos y bioteógrafos, realmente queremos ver este mismo ciclo así. Eso no es biohazard, eso es... Pero cada uno de estos animales tiene su relación con su medioambiente. Y mi queja con el campo de epidemiología espacial es que pierden esa idea. Es decir, una liga biogeográfica, ecológica, de donde está una enfermedad. Para darles unos ejemplos de eso, podemos ver así artículos básicos en epidemiología. Esto es un trabajo con cáncer de laringe. Y esto es el equivalente de longitud, latitud, en un municipio en Inglaterra. Y lo traducen en conteos por distrito y ajustan una superficie. Y eso, pueden ver que los distritos se mantienen. Es una cosa exclusivamente espacial. Veo otro ejemplo más nuevo. Una enfermedad de que yo no sé nada en Brasil. Y presentan este mapa. Data were analyzed using RGIS. Prevalencia era el atributo. Se generó usando CRITIC. Que es simplemente tienes medidas de prevalencia en diferentes lados. Y ajustas una superficie. Pero no hay ningún covaliado ambiental. No hay ninguna consideración de que, no sé, el clima aquí en la costa es diferente del clima en el interior. Entiendo, entonces tenemos un campo que es como abierto para innovar un poco. Pero hay que entrar, lo dije ayer, hay que entrar con una buena idea conceptual. ¿Cuál va a ser nuestro marco? Entonces, necesitamos pensar en otras cosas. Una es esta. Aquí esto es como una secuencia que va desde geografía a los elementos del ciclo de transmisión a la verdadera incidencia de la enfermedad que tal vez jamás puedes descubrir. Y aquí es lo que vemos en casos humanos que existen en bases de datos que son conocidos. Entonces, podemos simplemente construir modelos con base en casos y llamo eso caja negra porque tú no sabes todos estos procesos que llevaron a ese cartón. Entonces, eso es una manera de ver datos de enfermedades, como integrar sobre todo el ciclo de transmisión que les mostré para este. Y otra cosa es intentar construir el ciclo de transmisión elemento por elemento. Eso no es fácil. Llevo 12 años en este campo de epidemiología y no he pasado de tres cuartos para ningún sistema porque tienes que tener buenos datos de los vectores, de los hospederos, del patógeno. Todo eso tienes que caracterizar elemento por elemento. Lo interesante es que si se puede hacer esto, entonces se puede hacer un mapa de cómo debe de ser la transmisión. Y se puede comparar eso con esto. Y la diferencia es el efecto del filtraje. El efecto de tal vez en un distrito no hay buenos médicos o que no saben de esa enfermedad. No voy a criticar al gobierno de México, pero sí voy a mencionar que México aún no tiene ningún caso de jantavirus documentado. No obstante que México es el centro mundial de diversidad de peroniscos que es el hospedero, que fue evolucionado de jantavirus. Y México tiene toda una gama de enfermedades que no están documentadas. Entonces, eso puede ser algo, creo que es aquí, que simplemente nubla la vista aquí de donde está esa enfermedad. Entonces, podemos levantar dos tipos de modelajes, con base en los componentes o con base en la caja negra. Y las dos cosas nos van a informar. Les voy a dar...